Bien, Andrea, buenos días, te saludo a vos y a toda la audiencia. Aquí estamos en Pozo del Molle, bueno, saliendo también por la 96.7, la repetidora. Bueno, y desde aquí quiero empezar esta comunicación saludándote a vos en primer lugar y a todos los varillenses en su día, porque bueno, hoy es un día especial, este 7 de octubre, a pesar del contexto que tenemos de pandemia, sigue siendo un día festivo y con muchas comunicaciones a través de las redes y la gente expresando, ¿no?, aprovechando la oportunidad que tiene de hacerlo a través de las redes para expresar su amor por las varillas, lo que estoy viendo, ¿no?, mucha gente que se siente orgullosa. Mirá que bien, mira, toma, ¿viste? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el saludo, yo te lo recibo en el 100% y a vos te pongo casi yo, no sé, un 50%. Yo tengo mucho de también, ¿no? Vos también mucho de varillenses, aunque estamos un poquito enojados, pero no importa, no importa, ya se nos va a pasar, nosotros somos de perdonar los varillenses. Porque bueno, este... Nos has abandonado terriblemente, pero bueno, son decisiones tuyas, ¿qué querés? No, 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 creo que es muy saludable y muy bueno. No es saludable para algunos, te digo, para otros no tantos, ¿no? No, saludable no sería la cara, pero bueno, está bien, bueno, 50%, feliz día. Bueno, gracias, gracias, yo también me siento un poco varillense, así que lo siento como propio también a este festejo que están viviendo hoy las varillas y bueno, ahora si te parece, vamos con algunas noticias. Me gustó lo que dijiste, te quiero aprovechar porque no lo había dicho, mira, muy bueno lo tuyo, de la gente que por distintos motivos no se encuentra en la ciudad de las varillas, unos porque se encuentran en localidades cercanas, otros porque están a miles y miles de kilómetros y sin embargo, bueno, uno es varillense de corazón, así que a todos también, qué lindo, ¿no?, que tengan estos gestos y bueno, qué bueno que nos podamos conectar y poner. Porque yo recién puse una imagen en el Instagram mío, que puse una imagen y puse, las varillas es mi lugar, uno siente eso, ¿viste? Claro, claro. Que es tu lugar en el mundo, de todos los lugares que uno puede estar, conocer, hasta por ahí residir, yo no he residido en muchos lugares, me he mudado 10 cuadras, 15 cuadras en 50 años. Y has vivido en las varillas, claro, tu población siempre. Claro, mi padre de las varillas, sí, mi mamá no, del arañado, pero hace años que vive acá en las varillas y uno es como que, bueno, conoce todo, yo les decía, bueno, mis hijos han estado siempre, nacieron acá y vivían acá y claro, uno conoce las calles de las varillas, conoce los lugares de las varillas, conoce todo lo que es desde chiquitito, ¿viste? Desde las distintas miradas, no lo mismo la vida de un niñito, la de un niño de una mirada, a lo mejor ya la edad que tengo yo. Y digo, mira, eso por eso. Y he visto los cambios que han tenido las varillas y he visto los cambios de generaciones y a mí me pasa, yo no sé si le pasará a tantas a otra gente, pero calculo que sí, uno conoce a gente que, bueno, ya ha fallecido y que, por ejemplo, gente que uno iba a un lugar y la encontraba o, ¿viste que se acostumbra de pasar y ver a una persona que sabía estar afuera, que sé yo, de su negocio, de su casa? Y, bueno, yo paso al frente de las casas y es como que, como que me acuerdo. No sé si les pasa eso. Sí, claro. Pero eso creo que a todos nos pasa. Yo particularmente que he vivido en diferentes lugares, a uno le queda una nostalgia de cada casa que ha habitado y de cada lugar con el que se ha vinculado. Efectivamente, porque, bueno, uno también con los lugares se vincula efectivamente porque en los lugares hay gente y esa gente es importante en tu vida. Sí, inclusive, viste, mucha gente que uno va viendo. Yo, por ejemplo, yo siempre digo estas cosas. Don Coicet, el papá de Fernando y Laurita, era un hombre que siempre ellos tenían después del negocio ahí sobre la ruta y sabía que atendí y cuando no atendía seguía un poquito afuera, ¿viste? Y vos pasabas por ahí, yo he pasado por ahí en bicicleta, que estuve muchos años de mi vida en bicicleta, después poquito en moto, porque en moto no me gusta mucho. Ahora, bueno, ya ando más en auto y me faltaría andar en bicicleta. Y siempre que pasaba ahí, yo lo saludaba y no me saludaba, por ejemplo, ¿viste? Y digo, mira, yo cada vez que paso, me acuerdo del negocio, ¿me acuerdo? Es algo, me pasa, me pasa ahí en el barrio mío, me pasa. Me pasa con Doña Turrín también, que era una señora que tenía el kiosco. Para unos niños, viste que el kiosco es un lugar muy importante. Claro, hay muchos lugares, ¿no? Qué bárbaro, que están grabados. Cada uno pensará en los... La señora del kiosco de la Escuela Rivadavia, también, o sea, entonces uno va, la ciudad, el lugar que uno tiene, no es el hoy solo, Analia, eso me pasa a mí, ¿viste? Cuando uno tiene historia en un lugar, es el... Lo tiene grabado. Sí. En el momento, los lugares. Sí, totalmente. ¿Vos sabés? Eso me parece... Mira, ¿no? Viste que las biografías de las personas cuentan las historias de los lugares también. Claro, los lugares con las personas, ¿viste? O sea, las personas que han estado en esos lugares. Y es que los lugares son las personas. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Tal cual, es así. Eso nos pasa. Ahora que tenemos limitada nuestra geografía, nos pasa, ¿viste? De que para eso son... Uno, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo representaciones mentales en este momento de lugares de las varillas que no puedo visitar. Ah, claro. Sí, sí. Ya te voy a mandar una foto, Analia, no hay ningún problema. Vos, cuando se te empiecen a borrar los recuerdos... Avizá nomás. Avizá nomás, yo te saco una fotito. Lo único que algunos nos van a ver un poquito más grandes. Somos nosotros. Más gorditos, Analia. Bueno, más grandes de tamaño. Sí, sí. Y algunos, ¿viste? Por ahí también más grandes. Hay que ver cuándo volvés. A lo mejor uno los ve un poquito más avejentados también. Eso también pasará. Sí, no sé, no sé, sí. Yo creo que... Treinta días decían, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Decían treinta días. Bueno, nos vamos. Hablando de... Hablando de esto también pasará. A vos te toca dar la información epidemiológica. Bueno, ¿qué tenés para decirnos? A vos te toca la información epidemiológica. Bueno, yo hoy tengo también una necrológica. Si se quiere, lamentable. Para dar, si querés, empiezo por ahí. Después vamos por los casos de coronavirus y cómo está la situación en Pozo del Molle y otras localidades de la región. Bueno, quiero empezar con una noticia que, bueno, nos dejó con mucha tristeza, ¿no? En toda la región porque se perdió una vida, una persona muy joven, un accidente como son estas cosas. Y nos imaginamos lo que significa todo esto para un entorno familiar y demás, ¿no? Una mujer que, bueno, iba en bicicleta, cerca de los zorros, fue sobre la ruta, ¿viste? La ruta es de ahí a dos kilómetros de la localidad. Fue embestida por una moto. Se fue embestida, digamos. La bicicleta iba y por atrás la chocó la moto. Fue el accidente, falleció la persona, la que conducía la bicicleta, que tenía 38 años, una mujer, fue trasladada al pastel y allí, bueno, lamentablemente, tardó la vida, dejó de existir. Y la persona que manejaba la moto, una mujer también de 20 años. Esto, bueno, ocurrió esta mañana, muy tempranito, durante las primeras horas, en realidad, este miércoles 7 de octubre. Habrá pasado, sí, con poca luz, no sabemos, ¿no? No, no tenemos el dato de cómo fue, pero a la altura del kilómetro 2, está muy cerquita, está de los zorros. La joven, esta, iba en una moto, una moto 110, o sea, probablemente, yo creo que tenía que ir con la velocidad, la moto no alcanzó a frenar. Bueno, pero que no la vea, pero que no la vea, porque, ¿viste? A ver, en la ruta esa, yo lo decía un poco, un poquito anterior, porque lo estuve viendo y me llamó la atención, viste que no es tan transitada. No, no, para nada, no, no, yo creo que estaban ellas dos nomás, o sea, no de haber habido vehículos, o sea, de otro tipo. ¿Qué situación? Terrible, fue muy fuerte el impacto, y bueno, esto le provocó lesiones graves a la mujer que iba en la bicicleta, en el rodador menor, y bueno, atrasaron al pastor ahí en Villa María. Sí. Pero no, no pudieron salvarle la vida, lamentablemente. Es una señora de apellido Brusa, de 38 años, de la localidad de La Playosa, oriunda ella. Claro, exactamente, sí, veíamos que las informaciones también estaban allí vinculando a los bomberos de La Playosa, ¿no? Sí, que fueron, para mí es ahí nomás, mirá, te digo, no sé, cerquita de La Playosa debe ser. ¿El accidente? Sí, para mí sí. El kilómetro 2 de la ruta, me parece que es... Sí, pero ¿de dónde empieza? Claro, por eso, yo creo, por las imágenes que di, me pareció que era más de Los Zorros. Más de Los Zorros, ahí, ve. Sí, de Los Zorros, cerquita de Los Zorros. Bien, bueno, qué, sí, triste, triste esto también esta mañana, viste, en luta a Los Zorros, a La Playosa y a toda la región. Sí, sí, imagínate vos, algo tremendo, tremendo. Sí. Bueno, esto por un lado, ¿no?, para empezar y si querés podemos seguir con algunas noticias que damos siempre. Bien. Vamos a las noticias habituales, Pozo del Molle, ¿cómo está la situación epidemiológica? Viste que Pozo del Molle llegó a los 71 casos, pero tiene 42 recuperados. O sea que la novedad del día del parte último es que de los 12 hisopados que estábamos esperando ayer llegaron 7 positivos, tal cual me lo habían adelantado, 50, 60% se han ido a dar positivo y así es, viste, que vienen dando así los porcentajes. O sea, 7 positivos, 5 negativos. Eso es lo que tenemos en el parte de hoy. Decíamos que las partes, viste, son, digamos, cubren las últimas 24 horas, es cubanoche, y hay 28 casos activos, decía 71 en total, pero hay 42 recuperados, 3 que se recuperaron en este último, aparecen en la última parte. Son 28 activos, son 28 activos y 3 los cursan en internación, otros 25 en su domicilio, hay 3 personas internadas, tal cual informábamos en el día de ayer. También hay pacientes que van presidiendo en alta médica, hay 3 más que presidieron en alta médica, pero continúan todavía 350 personas en aislamiento obligatorio por ser contactos estrechos. Y ahora con estos 7, debe haber más gente que se aísla, supongo. Claro, esto está en la última parte, pero claro, eran 300, ahora son 350, viste, que ese número va fluctuando a medida que aparecen más positivos. Claro, sí, sí, sí. Sí, viste, que acá un positivo nuevo, ahí tenés más contactos estrechos. Exacto. Bueno, decime en Pozo del Molle, reiterame, viste, porque ¿cuántos activos hay en la actualidad? Activos son 28. 28 activos, bien, con 3 personas que están internadas. Con 3 internados, 28 en total, 3 internados. Bueno, bueno, vamos ahora, bien. ¿La playosa? Bueno, la playosa tiene 12 activos, si querés que empiece por los activos. Sí, bien. Y bueno, tiene 13 recuperados, teniendo en cuenta que teníamos a los casos al principio de la pandemia, ya el número de recuperados ha superado al número de positivos. Hay un serológico que está en espera, que no lo consideran positivo, porque, bueno, hay que esperar. Dio positivo un serológico, es lo único que tiene. Es decir, que hay que esperar la información, digamos, la confirmación de si esto se transforma en un caso positivo o no. Pero creo que sí, me parece que sí. Ya creo que sí. Ah, en el último parte, que ya hace 13 horas fue publicado, que a lo mejor esta mañana ya han informado que dio positivo. Bueno, entonces serían 13 activos con este positivo que ha dado. Bueno, 13 activos en la playosa. Bien. En la playosa, sí. Esa es la situación. Bueno, Carrilobo sigue con los 29 casos positivos que informamos ayer, pero no hay nuevos resultados. Quedan 4 pendientes, 4 en espera. Pero Carrilobo ya tiene 6 recuperados. Tiene 29 el total de positivos y 6 recuperados y tiene 23 casos activos. Y tiene 4 en espera. Esa es la situación en Carrilobo. En Pozo de Moche te decía, te comentaba ayer, que estábamos esperando un decreto, ¿viste? Que, bueno, finalmente fue emitido en el día de ayer, un decreto que lo tenemos publicado también en nuestros medios, que, bueno, habilita nuevos horarios comerciales, sobre todo lo que no estaba permitido, que son los días sábado. Por la tarde, todos los comercios esenciales, y no, no puede ser el día de la madre, bueno, van a poder abrir este sábado. Esa es la novedad. Eso en Pozo del Moche. Bien, ahí hicieron como una extensión un poquito de horaria. Perfecto. Claro, un poco de extensión horaria, que es importante, bueno, que se viene el día de la madre. Sí, sí, como para ayudar un poco a los comercios. Yo tengo el arañado, Analia, que es de ayer, todavía no tengo el de hoy, pero de ayer. Y, bueno, el arañado, con números que llaman la atención, 23 casos tiene el arañado activos. 23. Sí. 23 activos. 23 activos tiene el arañado. Se realizaron 22 hisopados, 47 test serológicos y 26 antígenos. El antígeno es ese de los 15 minutos, ¿viste? Ese ahí. Tienen aislados 120 personas, pero me parece que esto es raro que tengan 120 personas aisladas. Porque es poco, a los 23, ¿viste? Ah, sí. A los 23 activos es poco 120 personas. Y tienen, bueno, obviamente han recuperado ninguno porque el arañado hace poco que comenzó. Hace poco que empezó. Sí. Y está sumando casos por el momento. Sí, por eso. 23. 23 hasta el momento, pero falta toda la información de hoy. Esto es de ayer, ¿eh? En la localidad del arañado. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, el arañado... Informan sobre las precauciones, ¿viste? Que la gente se cuide. Pero me parece que esto está, digamos, descubriéndose ahora. ¿Te das cuenta? Como que si se cuidan es como para más adelante. Porque ahora todavía están... O sea, no han logrado detectar a todos los que ya estaban contagiados. Claro, evidentemente no porque siguen realizando gran cantidad de hisopados. Y a uno le parece que en un momento esto, bueno, llegan a un punto en que ya empiezan a aparecer los recuperados. Es que pasan los días. Pero el tema es que empiezan a aparecer también nuevos infectados. Es un tema difícil. Lo que pasa es que a veces viene uno a una... Como no se sabe bien a veces de dónde te contagiás, a lo mejor encuentran todo un árbol epidemiológico de una especie de brote, ¿viste? Y cuando lo controlan a ese aparece otro. Exactamente. Esa es la situación. Bueno, las varillas tienen hoy dos depositivos nuevos también. Sí, la varilla es mucho, ¿no? Sí. Sí. Porque esto, bueno... Sí, en el día nuestro, en el día de los patronales, mala noticia. Ahí tuvimos una mala noticia. Empezamos así. Las varillas tienen 56 activos. Sí, 56 activos. En el último parte, solo dos recuperados, ¿sí? Pero en total son 82 recuperados. Lo que pasa es que, bueno, lo ideal sería que no aparezcan más activos. O que, bueno, sea uno cada tanto, aparecen muchos juntos, ¿no? Y 12 activos son muchos juntos, ¿sí? Sí, más o menos viendo los porcentajes. Se está corriendo en el sector de jóvenes y está llegando a gente de otras edades también, pero desde ese sector. Claro. Así nos contaban. Con relación a toda esta situación, ¿viste? El aumento de casos en la provincia, lo que decíamos ayer, y el aumento de camas críticas, el porcentaje de camas críticas que está en un 70% en la provincia. Sí, utilizadas. ¿Eh? ¿El 70% utilizadas? El 70% de ocupación. Sí, claro. O sea que queda el 30, digamos, para que tener una idea. El 70% de camas críticas. Es poco. Entonces, es poco. Por eso, bueno, viste que están analizando en Córdoba, que es toda una discusión que se está dando con los sectores que han estado muy limitados con el trabajo y demás, pero que ya está casi la decisión porque ven que la única forma de pararlo y de no saturar el sistema, yo creo que van a esperar que pase el día de la madre, van a esperar el 18 de octubre y el 19 hay una posibilidad de una vuelta a la fase 1 en toda la provincia. Se está hablando de eso. Sí, viste. Se está hablando de eso. Por 15 días. Por 15 días porque han descubierto que la única forma de frenarlo y de evitar que se sature el sistema, porque vos calculás que acá el 18 de octubre, si están con un 70, hay que ver cómo se mueven estos porcentajes de ocupación de camas y ya te queda muy poco margen para actuar. Y yo lo que veo es que cada vez tengo más datos de contagiados, vos no notás eso, lo vamos notando. Sí, sí, dicen que el aumento de los casos en la provincia, que realmente es alarmante, y sobre todo la ocupación de camas, es lo que motivaría la decisión de la vuelta a la fase 1 a partir del 19 de octubre, por, que llegaría a ser los primeros días de noviembre, porque sería por 15 días, una fase 1 para ver si se detienen un poco los contagios y se logra controlar el sistema sanitario que no colapse. Sí, lo dijiste. Sí, 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 muy bien. Esa es un poco la situación y lo que estamos viendo que se puede llegar a venir. Mientras tanto, bueno, esto. Vos ahí en Pozo del Molle, bueno, viste que tenés que mirar mucho lo que pasa en Villa María, ha habido una ayuda interesante del Gobierno Nacional que ha mandado camas críticas al sector público como al sector privado, eso lo vemos yo, lo estoy siguiendo en Villa María, porque aparte había colapsado, recordate que había colapsado el tema Villa María del Pasteur, y acá en el Iturraspe de San Francisco, yo particularmente lo que estoy viendo, y vos también lo habrás analizado, tenés ahí los datos, yo lo estaba buscando acá, cómo está creciendo San Francisco, viste, en cantidad de casos, entonces nosotros cuando más crece San Francisco, es complicado para acá, porque todos, a ver, acordémonos siempre que todos vamos a los hospitales estos COVID, viste, entonces cuando vos tenés que, mira, no me acordaba, bueno, ahora lo encontré, ayer San Francisco nomás tuvo 148 personas contagiadas, no hubo récord, o sea, todos los días es un récord, es como las varillas, imagínate, vos decís, hoy nos despertamos, y vemos la información que nos brindan desde acá del Municipal de las Varillas, desde el Informe Municipal, 12 casos, todos juntos. Ya, realmente. Y no es, son 12, bueno, mientras sean, a ver, cuando vos podés hacer una recuperación en tu domicilio, eso significa una cosa para el sistema sanitario, pero ya si tienen que internar las varillas, el arañado, Alicia, las Pure, San Francisco, de 140, ¿cuántos tienen total montado en San Francisco? 685, mira, está acumulando, que tengan que internar a algunos, que seguramente, seguramente, iría en contra de toda la estadística, y yo creo que no le dan los números, o sea, es muy simple, no le dan los números, a los sanitaristas no le dan los números. No, no le dan los números, tal cual. Al sector comercial tampoco le darán los números para pagar todo lo que hay que pagar, seguro, ¿viste? Es un tema de Perón, los sanitaristas dicen... No, no, ayer escuchaba la palabra de los gastronómicos, y sí, se entiende, es un rumbo muy golpeado, ellos dicen que siguen las reuniones clandestinas y que las fiestas clandestinas, y que ellos ofrecen, claro, el tema es que las fiestas clandestinas les salen más baratas a la gente, por eso los jóvenes y todos, por eso no irían a un restaurante, a un bar, muchos, lo que pasa es que tienen que aguantar, no hacer las fiestas clandestinas, ese es el tema. Y los bares, bueno, mientras estén habilitados a trabajar con el protocolo, y los restaurantes, ¿no? Están realmente muy, es un sector muy golpeado, pero también es cierto que, sin jorarse el sistema sanitario, ahí sí que está la vida de por medio de muchas personas. Claro, seguramente. Sí, sí, aparte, bueno, esto ya va a venir del COE, dice que son los sanitaristas hace días que lo están pidiendo, el COE, viste que en el COE hay de todo, hay sanitarista, hay de todo, o sea, es más grande que la mirada sanitarista, solamente el COE central. Claro, exactamente. Se está analizando, sí. Se está analizando en todo. Claro, yo lo que estoy viendo, y lo veo acá en las varillas, y lo habrás visto en el Molli y todo, que con, y lo vimos en Arroyito, por ejemplo, cuando había 100 personas que trabajaban en Arcor y estaban aisladas, y no es que se vean enfermados en Arcor, es gente que se enferma en otro lado, digamos, por tu familia, por tu hijo, por tu hija, por lo que sea tu esposo, o tu esposa, y llevas la enfermedad a las fábricas, a los lugares de trabajo, y a mí me parece que eso tampoco no es conveniente, porque ahí sí se va a parar todo. Claro, hay que ver con esta fase 1 qué pasa, si llegar a Arte, y cómo llegamos al 18 de octubre, al 19 de octubre, en qué estado llega la provincia. Y a lo mejor no, sí. Lo que pasa es que esto es muy simple, digamos, esto solo lo decimos ahora, como para, porque se está utilizando muy bien el potencial, se está analizando, se estaría pensando. Pero, atentí a todos, inclusive todo lo que tenemos que ir planificando, porque, bueno, si los números nos dan, yo destaco otra cosa. Viste que ayer, en Buenos Aires, hay varios países dentro de la Argentina. Entonces, ahora, como los de Buenos Aires quieren volver a las escuelas, entonces, todo el mundo, para como la televisión nacional, no es nacional, es de Buenos Aires. Entonces, hablamos de eso. Y salió el ministro Graová, que lo puse a primera hora esta mañana, diciendo, imposible en Córdoba. Estamos en el pico de los contagios, dice. Claro. Estamos en un pico de contagios en Córdoba, imposible. Lo que pasa es que dice, una cosa es lo que pasa en Buenos Aires, o lo que analizan los de Buenos Aires, y otra cosa en Córdoba. Sí, acá es imposible. Ya está, dijo el ministro. Bueno, a mí me parece que, luego de escuchar eso tan tajante del ministro, también me da a mí una pauta de... Y la situación complicada en la que estamos los cordobeses, gente. No podemos mirar para otro lado. Bueno, estamos así. Y nos damos cuenta. Mirá el arañado. Lo que está pasando en el arañado. Lo que pasó en el mollo, lo que pasa en las varillas. Claro, ya dijimos ayer que es circulación comunitaria, que el derrame ha llegado a cada lugar de la provincia, y bueno, nosotros no somos la excepción. No somos la excepción. Pero sí, bueno, hay que cuidarse más que nunca. Sí, sí, sí. Bueno, así que atentos que puede haber novedades. Puede haber novedades en este tema, porque, aparte, ¿quién quiere que colapse el sistema sanitario? Yo no quiero. Aparte lo explica. Escucha, dice que colapsa para todo, ¿no? Colapsa no solo para el COVID. Colapsa para todo. Después te pasa algo, tenés un accidente, no entiendo dónde atenderte. Está complicado. Realmente, esto de, como vos decís, la posibilidad del colapso es lo que hace que, desde hace tiempo, parece ser, como decía esa carta de los terapistas, ¿no? Parece ser que hay una realidad que se vive dentro de los centros de salud, y lo que pasa en la calle es totalmente contradictorio con lo que uno está viviendo en los centros de salud. Los médicos lo dicen, o sea, lo dicen todos los que están en los centros de salud, realmente parece que no se entiende, ¿no? Tanta contradicción. Pero bueno, veremos qué decisiones se toman y cómo salimos de esta, ¿no? Se sabe que necesitamos de cada persona, porque están las medidas y está el cumplimiento de las medidas. Vimos que con la libertad muy bien no hemos funcionado. No, no, no. No. Todavía no estamos preparados todos para eso. No. Nos falta la parte de la responsabilidad. Sí, un poquito más adelante. A lo mejor estamos preparados para más adelante. Sí, o por ahora no. Bueno, Analia, bueno, gracias por tu información. Por supuesto, abierto a todo lo que necesites y si necesitas alguna otra información, darle aquí a través de la radio. Y bueno, cuando quieras nomás, vení, que tenemos la puerta abierta. Sí. Te vamos a quedar con los brazos abiertos, Analia, porque... Con los brazos abiertos, ¿no? A los dos metros de distancia. A la distancia. Y son barbijo. Sí, o te dejamos sola nomás acá y te saludamos a la distancia también. ¿Viste cómo es esto? La radio, la radio te permite también estar así como en espacios de soledad. Es así. También, con todos los protocolos. Totalmente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Analia, a disfrutar de esta jornada. El tiempo, así como característica, está bellísimo. Hermoso. Acá... La verdad que sí. ¿Cómo andan tus... ¿Cómo se pueden los árboles de...? Sí, los lapachos rosados siguen estando escasos de flores. O sea, tengo un ramo muy lindo de mi ventana. Bueno, Richie Baudraco, Ricardo Baudraco, también puso más o menos... Está como vos, Ricardo Baudraco, allá en Zacanta, y puso. Dice, ¿cómo andará el loco el tiempo que no me han florecido los lapachos rosados? Claro. Sí, hay algo, averíguate ahí. Hay algo que... Debe ser el agua. La sequía, absolutamente. Ah, bien. Bueno, es eso, ¿no? Falta agua. Falta agua. Cuando se lleva, vamos a... Extrañamos la alfombra rosa que se hace aquí en la calle nosotros cuando... Ah... Eso, bueno, ya llegará, ¿no? Esperemos, esperemos. Algunos dicen, bueno, cuando llego va a llevar todos juntos y cuando... Estos días andan hasta ayer y hasta ayer y hasta ayer está más fresco, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Algún malondón te dice eso? ¿Quién te dice? ¿Eso? Algún malondón posomoyense, pero escuchá. Ah, mirá el cielo. Tam, Azcar, que no llueve porque va a llover todo. No, que llueva. No sé si va a llover todo. Que llueva, que llueva, que no tiene que llover y como hace falta y... Y bueno, esperemos que así sea. Y no llueve. Y viste cómo estamos, ¿eh? No llueve. Y el pronóstico dice que no va a llover. Pero total, así diga que llueva, no le creo más. Tres veces me engañaron ya. Claro, sí. Tres veces me engañó ese pronóstico. Es verdad. Ilusionador. Parece que va a llover. Más mentiroso que pronóstico de lluvia. Sí, es mentiroso, ¿viste? Qué feo, al final, dedicarse a... Bueno, con el satélite. Ah, mirá, algo muy interesante que comentó antes de irme. Sí. Todo lo de la sequía y los estilos de suelo y los incendios. Bueno, ver cómo esto funciona para los cultivos. Pues el satélite, Faucom, ayer escuchamos una conferencia muy linda que organizó el Belestarsien. Permite también acceder a toda esta información, que va a ser información pública. Y que justamente un estudiante hacía esta pregunta. Si los estudiantes, digamos, los productores. Y todos van a poder acceder a esta información. Así que, bueno, ya vamos a ver si podemos registrar una entrevista con una persona que vivió en las varillas. Un estudiante. Fue un estudiante que transitó por el VELES y que le explica que este tránsito por la carrera de analista programador. Y gracias el nombre de un profesor forno que le enseñó a programar. Y, bueno, cómo esto le permitió acceder a trabajos, programar robots. Y todo esto lo fue llevando en un camino. Trabajó en Valvo también ahí en las varillas. Y este camino lo llevó a estar en este proyecto tan interesante. Que él está, se lo escucha como a las personas que trabajan en esto, que son apasionadas. Qué bien. ¿Cómo se llama? Él ahora estudió un poco ahí. O sea, vino a las varillas. Trabajaba en Valvo. Estudiaba, creo que una carrera técnica del Dalmacio Bélezars. Y me imagino que será informática. No, analista programador. Analista programador. Bien, él estuvo allí y después se fue a estudiar, se fue de las varillas con su familia y estudió una ingeniería, ¿puede ser? Claro, exactamente. Yo creo que estudió ingeniería electrónica. Porque él contaba allí. Vamos a ahondar un poco en estos detalles cuando podamos contactarlo. Se llama Javier Chedro. Javier Chedro. Bien, ahí está. Javier Chedro estuvo brindando una conferencia con participación de muchos estudiantes. Muy interesante. Qué lindo. Sí. Organizó la carrera de redes, ¿viste? Sí. Que él tiene esta carrera de redes en su estructura. Sí. Bueno, así estuvo Javier Chedro brindando esta conferencia a los estudiantes. Fascinado. Estaba desde el secundario. Era así a las 20 horas. Una maravilla. Qué hermoso. Y él, escuchá, después se suma el proyecto este de Saucom, del satélite. Exacto. Él se suma a este proyecto. Como trabajador, digamos. El trabajo. Bien. Como trabajador y la verdad que, bueno, estuvo junto con el Vélez, bueno, organizan esta conferencia que fue sumamente interesante. Así que vamos a estar dialogando también con él para ver qué información nos puede brindar, ¿no? Sí. ¿En qué empresa? ¿Él vive en Córdoba o en Buenos Aires? Vive en Córdoba. Ah, de Córdoba. O sea, que Córdoba está vinculada, mirá, ¿viste? Ya hiciste una nota vos. Sí. Sí, yo hice una nota con Mónica. Sí. Al ingeniero Gustavo. Sí. Sí. Que él es de... Es oriundo de Zacantas, fue compañero secundario de Mónica. Por eso, sí, las dos estamos pensando en el apellido. Pero él, bueno, fue justamente la persona que nos dio muchos detalles. Muy interesante, la verdad. Todo lo que nos contó, ¿no? Sobre el SAUCOM, el satélite. Así que, bueno, vamos a tener más información. Ya tuvimos esta nota que la tenemos colgada en el libro, la que ya habíamos hecho, ¿no? Si alguien la quiere volver a escuchar. Donde es un Zoom que hicimos Mónica, Gustavo... Gustavo Morero. Sí, Gustavo Morero. Ahí está. Gustavo, me acordaste. Gustavo Morero. Sí. Gustavo Morero. Mónica Espeso, bueno, exactamente, que fue compañera de secundario. Y yo estuvimos los tres en un Zoom y él pudo contar toda su historia, su trayectoria y cómo llegó. Y aquí también se ve que tiene mucho que ver, ¿no? Lo de la trayectoria. Porque aquí Javier Ciedro también hace un recorrido por su trayectoria de formación y cómo llega el satélite. Qué lindo. Es interesante. Y ya vamos a ver cómo nos cuenta también eso. Mira vos, estudiar así, por ejemplo, carrera de informática y después estar en un equipo que lanza al espacio un satélite. Es lo más. La verdad es que sí. Es una cosa fantástica. Es una cosa fantástica. Y sí, yo fuese ingeniera electrónica, me encantaría mandar satélites. Imagínate. Y lo importante que es, ¿no? Que Argentina pueda mandar estos satélites, la información que van a proporcionar, la información que va a ser pública, porque, bueno, esto es estatal, es del Estado. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Que tiene que se puedan hacer estos, que son avances científicos que van a beneficiar a muchas personas. Claro. Buenísimo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, escuchá a Analia que te iba a comentar. Bueno, qué lindo. Qué lindo eso. Después, cuando puedas, para ampliar sobre ese tema, porque mirá vos, como las instituciones también de las varillas van ayudando, no solo a cumplir sus sueños personales, sino que a ser más grande la Argentina. Y sí, verdaderamente. Todo es una construcción. La gente empieza en algún lugar y se va proyectando, bueno. Y a veces parece que uno nunca sabe dónde va a terminar la formación. Por eso es tan importante formarse, porque como él lo cuenta, yo, bueno, vimos, estaba en las varillas y pensé, mirá, hay una carrera que te puede interesar. Le decía a su pareja, y bueno, entonces buscó y se anotó y realmente dijo, ni siquiera terminó aquí la carrera, porque fue un tiempo nomás. Pero dijo lo importante, y fue para mí ese tránsito que tuve por la carrera en el Vélez. Mirá vos. Me permitió que me iba a programar y así acceder a un trabajo. Así que, bueno, esa es un poco la información que quería agregar. Andrea, un saludo especial para toda la gente de las varillas, te reitero, y para vos también en este día tan varilloso, el 7 de octubre. Así es. Claro, bueno. Un abrazo, Analia. Te extrañamos, dale. Volvés, Analia. Ya volveré cuando pase la patencia. No, Analia, volvés antes, porque viene para largo. Va a tener que repensar esto. Bueno, chau, chau. De pronto, chau, chau.